¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, jefes? Ay, que no he puesto la cámara. No te veoas por algo. Tú, pero una cosa, te falta un moicano ahí. Tienes que hacerte un moicano, hombre. Como los buenos ZZ y los buenos jabalises. ¿Abajo a la titular le has hecho moicano? Me lo he hecho ahí. Pero enséñalo a la cámara, que ganaremos views. No, no, lo que se ha hecho mi hermano es una locura que no pienso hacer nunca jamás, ni por 20.000 subs, ya te lo digo. Hablando de lo de hermanos y ver en hermanos y en gemelos y tal, te emocionaste el otro día, ¿no? ¿Dónde? Bueno, pues cuando... Sí, sí, sí. Sí, a ver, es que, no sé, es un poco duro. O sea, se acumularon un poco de emociones, ¿sabes? En ese sentido, o sea, al final, todo el mundo dice, si pasas a la Final Four ya está, ya está todo. Y no, realmente cuando pierdes, bueno, Temo también lo sabrá, cuando pierdes las semifinales es duro. O sea, joder, estás a un paso de la final y realmente piensas, no, no pasa nada si perdemos. Pero luego pierdes y, hostia, se te quitan las ganas de todo, ¿eh? Es que estás a un paso de la final y ves que podías conseguirlo y todo, entonces, y se juntó con lo de mi hermano, que al final se va al barrio. Se le dijeron cosas feas, entonces, no mola tampoco eso, ¿sabes? ¿Cómo lo has llevado, tío? Porque... A ver, realmente, lo bueno es que yo respeto sus decisiones. Yo, puede ser que eso ya lo supiese un poco de antes. Siempre hay cosas que no se saben de cara al público, entonces también las guardamos en privado y... Si a él le está a gusto en el barrio, que yo sé que en el barrio lo tratan también muy bien, porque en Aniquiladores también lo hemos tratado muy bien, pero yo sé que también en el barrio lo tratan muy bien y entiendo que él, pues, al final tenga la decisión de irse al barrio. Que en Aniquiladores... Le intentaste convencer, ¿no? Obviamente, en Aniquiladores iba a estar mejor que en cualquier lado, pero bueno, al final cada uno toma sus decisiones. Yo le he dicho que somos gemelos, pero tomamos decisiones también individualmente, ¿sabes? No vamos de la mano toda la vida. El tema de los timings es un poco complicado, porque... Es que era muy claro. Si tú lo anuncias antes de jugar en el Civitas, también es un mal timing. Imagínate, yo que sé, un jugador importante del Barça que antes de jugar contra el Liverpool dice que se va. Dame un minuto. Vuelvo en un minuto, por favor. Sí, traje, ya he echado. Vale, dale. Dale, que eso, bro, que es... También era... A ver, de los timings aquí... Es que eso es culpa un poco de la Liga, sinceramente. Claro, claro. Si no puedes hablar del timings, a mí me dijeron en el A-B que me echaban. A mí me sale mal porque... A ver, ahora ya no, porque se ha calma un poco y la gente ya lo ha entendido un poco, pero al principio sí que es verdad que le dijeron cosas que dices, tío, no puedes llamarle traidor cuando lo ha dado todo por el escudo. O sea, creo que hay gente que solo ve el partido, son 40 minutos, pero no sabes la implicación que tienen después en los entrenos, porque tú seguramente también eras un jugador que iba a todos los entrenos o hacían cualquier cosa y tú eras el primero que estabas ahí. No sé. Entonces, la implicación que ha tenido con el equipo, yo creo que... que tiene el respeto como para hacer lo que quiera. Te apuntarás, ¿no? En el draft, ¿o qué? Sí, me he apuntado. Sí, a ver si hay suerte, tío. Bueno, a ver el nivel que hay. Yo ahora estoy viendo algunos vídeos. Yo entiendo que el nivel será parecido o un poco más alto. Tampoco será algo descomunal. O sea, seguramente haya algún jugador puntero, pero yo creo que tampoco... Tampoco habrá mucha diferencia, sinceramente. ¿O crees que quizás no subirá tanto como se ha dicho? No, yo creo que será un poco... Habrá un poco más de nivel porque hay jugadores que tenían nivel que no sabían qué producto era y no se apuntaron y han visto lo que es ahora y se apuntarán. Pero yo es que sigo viendo que el tema suelto es un impedimento para que los jugadores de más alto nivel... De más arriba. ...se apunten, por así decirlo. Y ojo aquí, no estoy criticando el sueldo, ¿eh? Y te hay que dar las gracias a que han subido... han subido el sueldo. Se agradece. Sí, sí, pero que quizás se esperaba que hubiera todavía más nivel y que quizás de alguien que esté en una liga superior de repente diga, hostia... Claro, o sea, se lo piensan. O sea, es decir, sabiendo eso, pues se lo piensan si de momento en el fútbol once pues está bien y ya darán el paso cuando pues sea diferente, ¿no? Todos entendemos que la Kings League es un show y priorizan más el show que los jugadores, por así decirlo. Es decir, no se tiene tanto en cuenta lo que es el fútbol y las necesidades que tiene, sino que se tiene en cuenta el show y eso es un facto y no es ninguna crítica porque al final la Kings League está creada para eso. O sea, no está creada para que se convierta en un deporte reglado, en una federación, por así decirlo, ¿sabes? Es decir, es un producto que se ha iniciado y que se finalizará cuando pase de moda, por así decirlo. Entonces, se tienen que tener en cuenta cosas más relacionadas con el show que con el propio fútbol. Por ejemplo, el otro día en la Final Four nos hacían calentar una hora antes del partido, nos decían calentar diez minutos, salimos en el autobús y estaréis un rato sin poder calentar y dices, ¿cómo voy a calentar? Para enfriarme y volver a calentar. Exacto, y entonces era como no lo entiendo. Hay una parte muy bonita que yo creo que quizá inicialmente la Kings, los protagonistas eran los Prezis y el Chup Chup y el After y tal. Y digamos, bueno, los jugadores eran un poco, por así decirlo, con el respeto máximo como el videojuego, ¿no? Sí. Pero que de repente, hostia, los propios jugadores por inercia propia hayáis abierto vuestros canales, vuestros instas, vuestras tertulias, vuestros tal, es brutal, porque ha hecho que seguramente mucha gente que antes prácticamente os conocía por el nombre y por el número y por decir, hostia, este qué rápido o este cómo pelea, coño, saben cómo pensáis, saben quiénes sois, saben que... Y está muy guapo esto, tío, esto es el reality total, ya. Pero la implicación no solo es estar delante de la cámara, sino que lo que hagas detrás, y por otro lado, yo creo que también cuando se les ofrece la plaza a ellos, Piqué no debe pensar que... El Kun quizás sí, pero no debe pensar que Iker se implicará como se puede implicar Romero, por ejemplo. o como se puede implicar... Tampoco creo que lo pensara Piqué, ¿eh, Valentín? ¿No? No creo que lo pensara Piqué que Casillas estaría todos los días en el programa. No, no, eso, eso. Exacto. A eso me refiero, que cuando Piqué lo ofrece, no creo que él tuviera en la cabeza el hecho de decir que Casillas o el Kun estarían ahí como está, por ejemplo, Romero, Spurs o algunos otros prezis, que seguramente, yo que sé, igual tiene a un equipo detrás y él está constantemente con el equipo, no me refiero al equipo de jugadores, sino al equipo de gestión, y está ahí, venga, y va, y tal, y móvete esto, y venga a los chavales que no falte nada, tal, pero en cambio es un tío que yo que sé, igual no puede meter tanto su imagen por X motivos. Creo que se debería premiar de algún modo, tanto para que los prezis que estén ahí como, no sé, como premiarles, pero que aquellos que realmente se estén dejando la puta vida, ¿sabes? Por ejemplo, el caso de Ibai, para mí es ejemplo de un tío que tiene lo de LOL, lo de Valorant, lo de no sé qué, que esto se me escapa, Koi, porcinas, porcinos, velada, tal, no sé qué, y que la sensación que da es que en este proyecto se deja la puta vida como si fuera su único proyecto. Yo le tiré ayer, si me lo crucé, y cuando las focas, me dijo pronto, ¿Ves? Es que eso no lo quería liquear. Las focas de 13, y uno descansa cada día. De hecho, si el Chocas necesita un mano derecha, ya sabes. Yo os digo una cosa, ¿eh? Claramente, si fueran dos equipos nuevos, y uno fuera Chocas y el otro Papi Gaby, ¡buah! Sería duro, ¿eh? Sería muy heavy. Yo al Chocas lo veo muy bien perfil, la verdad. Tendríamos que hacer una prueba, lo invitamos a un After Kings y a ver qué pasa. Ojalá, tío, a mí me encantaría. Se quema todo, ¿eh? Se quema todo. Se quema todo. Es que, ¿qué presi ves con predisposición de ir? ¿Como mucho alguno que fuera de México y han dicho que no? O a lo mejor añaden dos y se hacen una competición un poco. No creo que se ve. ¿Quién? Dijo que a lo mejor se iba. Sí, en Michoá también está yendo Kun. Hijo eso, Madrid, porque por un malentendido que hubo en el grupo de los presis. También te digo que Kun también le pilla más cerca a la Kings League América. Pero yo creo que añadir dos presidentes tampoco sería nada grave, tío. No, ¿tú crees que sí? Durarían trece semanas, o sea, trece semanas la competición. Son dos jornadas más y dos horas más de... O sea, una hora más, perdona, de directo. Claro. Estás a las tres y ya está. O cierras a las once y ya está. Chicharito, por cierto, confirmado para Kings League América. Hombre, se entendía. Pero, ¿y se han hablado de más nombres o no? A ver, yo creo que ya se saben. Pero, o sea, lo saben los presidentes, pero yo, a mí no me ha llegado ningún tipo de información ni nada. A mí tampoco. O sea, no... O sea, yo creo que los tienen cerrados, pero no se sabe nada. Está de momento secreto. Supongo que dentro de poco los liquean, ¿no? Pues entonces, Kun está en Kings League América. Sí, ¿por qué? Bueno, porque no entiend... No entendería el cabreo del otro día del programa. Lo que pasó entre Ibai y Kun, yo eso... Sí. ¿Qué pasó si... ¿No habéis visto el vídeo? ¿No habéis visto el vídeo? Sí, pero lo que no se sabe es el motivo. Es verdad, el tema de un heel está caliente, porque no creo que deje la Kings. ¿No crees que vuelva al juego profesional? Podría, pero si ya dejó su equipo en... ¿Qué jugaba no va a poner la balanza? Eso dice, el trono ha puesto que o una oferta de Australia o Ultimate y Aniki. Hostia, ¿tú no tienes información de Aniki? Estaría guapo. No sé, es que ya te digo que he desconectado. De hecho, el pibe ya está en México, o sea, no tengo ni idea. Y tenía... Tengo una llamada pendiente con... Tanto con Juan como con el pibe, así que... A ver, sinceramente, yo voy a soltar un fact, o sea, un fact, mi opinión. Si Víctor Mongil viene Aniquiladores, está de puta madre. Porque nadie lo ha dejado, ¿sabes? Joder, Víctor es un crack, tío. O sea, sinceramente, a mí, Mongil en Aniquiladores me gustaría. No le diría que no.